En el mes de septiembre se cometieron 306 y hasta el día de hoy llevamos 276, lo que implica una reducción del 10%, Sandra, que estamos y el mes anterior tuvimos una reducción contra el mes de agosto, estamos ajustando, como tú lo dices, las estrategias sobre todo del tema de delitos patrimoniales, que en una reunión de coordinación en este operativo de trabajo conjunto, Fiscalía, Secretaría Estatal de Seguridad Pública, de Gobierno del Estado, que fue impulsado por nuestra Gobernadora Maru Campos y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. En este trabajo conjunto nosotros estamos prestando total observancia al tema de la incidencia delitiva patrimonial, esencialmente en nuestro municipio, y bueno el tema de homicidios, estamos muy coordinados con la Fiscalía General del Estado para poder coadyuvar en la investigación de este tipo de situaciones.